Música Se me ha vuelto decir que también tenemos representantes del grupo y de la actividad del programa de la actividad Música 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 ¡Gracias! En el colegio Veracruz ya están todos los niños calentando, preparados para arrancar en esta segunda carrera contra la leucemia que organizan aquí en el patio del colegio, donde han puesto el circuito. Han venido los del balonmano, los del fútbol, Asadema, un montón de asociaciones a acompañarles con una buena causa. El tubo Zalanda, Villa de Aranda, también ha querido estar presente en esta carrera y han venido un montón de jugadores. Martín Rechimón, el entrenador del segundo equipo y del fidel femenino, ¿verdad? Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais a colaborar con toda la chiquillería? Bueno, la verdad que un año más estamos acompañando este tipo de propuestas que hace el colegio. Nos gusta mucho participar en la parte social, que creemos que a través de deporte favorece mucho. Y arrancan ahí, van corriendo tus jugadores también. Ahí van, y bueno, un calentamiento para el partido de hoy a la tarde. No, la verdad eso, nos gusta acompañar este tipo de actividades que al final, desde lo que nos toca, que es lo deportivo, a una buena causa, ¿no? Sí, los chavales como locos, de verles con el traje, con el equipo oficial, aquí en la puerta, en el patio de su colegio. Sí, la verdad que es una propuesta muy linda, porque al final nos reciben en su casa y nosotros devolvemos un poco ese cariño que nos dan, como podemos hacerlo así. Van a hacer la muestra de vuelta entera para que vean los chavales cómo tienen que hacerla y vamos, una locura. Sí, sí, la verdad muy bien. Ahora entiendo que luego correrán con ellos también, así que es una actividad muy bonita. ¿Te has librado? Porque tú también tenías que haber estado. Yo traje el vaquero para estar, no, pero seguramente una vuelta salga a dar. Eh, pero ¿puedes ponerte aquí a saludarles a la que pasen? ¡Ahhh! Un ambiente festivo, lleváis a todas partes. Sí, la verdad que eso, la parte social tratamos de apoyarla siempre, de acompañarla y donde podamos decir presente, ahí estaremos. Pues enhorabuena por cómo movilizáis a la afición y mira, con los chiquillos habéis hecho lo mismo. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! También ha venido una muy buena representación de la Arandina, como por ejemplo todos sus compañeros Eibar Alonso, nuevo en el equipo, ¿verdad? Hola, buenos días, sí, nuevo, nuevo este año Así que nuevo en esta carrera de la vuelta al cole Eso es, sí, nos avisaron ayer y bueno, para nosotros es muy bonito también poder ayudar en unos eventos como estos, demostrar que el deporte también ayuda a todo el mundo y nada, muy contentos de estar aquí Salen justo ahora los súper pequeñajos, ¿ahora os tocaría estar entrenando? Bueno, hoy tenemos fiesta porque hemos tenido dos partidos esta semana, jugamos el miércoles y volvemos a jugar el domingo, así que nos han dado descanso, pero bueno, con el entrenamiento que estamos haciendo aquí con los niños es más que suficiente Enhorabuena, por cierto, por tanta victoria seguida, efectivamente esto es una fiesta Sí, sí, la verdad Ver a toda esta chiquillería jugando y recibiendo Da gusto, da gusto ver a los niños felices haciendo deporte y ayudando en una causa tan bonita y tan importante como es esta Oye, que como venís así con la equipación nos reciben como héroes, están como locos Sí, la verdad que están muy contentos, a nosotros nos gusta verles felices y echarles una mano, así que creo que ganamos todos hoy Eh, van a venir ya, van a pasar por aquí Vámonos, vámonos, vámonos del recorrido Porque van a venir ellos para acá Ahí van ¡Vamos! Los más pequeñitos del todo ¿Qué? Se te cae la baba, ¿no? Sí, la verdad que es súper, súper bonito, súper guay ver a los niños contentos y corriendo y haciendo lo que quieran ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Sí, se ponen! 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 Cruz Piolanda, pues por supuesto, que también ha querido participar en esta actividad infantil que acaban de hacer aparte un encuentro con un montón de chavales de toda España ¿Qué tal pasar la jornada con toda esta chiquillería? Exactamente, al final es venir a pasar con ellos la mañana, una iniciativa súper bonita Y el año pasado ya nos invitaron a la semana del deporte, por lo tanto no podíamos fallar a esta acción en esta semana contra el cáncer, ¿no? De apoyo contra el cáncer Perdónenme, que no te lo he presentado, un serrero, entrenador del equipo femenino, ¿verdad? Exactamente Mira, ya vemos la segunda categoría llegar, ya es la segunda carrera Ya han corrido todavía unos un poquito más pequeños que estos Os hemos visto dando la vuelta de honor, la vuelta al ruedo Y eso de pasar como ídolos No, no, o sea, da gusto de verdad pasar con peques tan activos con la causa, con todo Que te animan, que te hacen venirte arriba, ¿no? Cuando estás aquí con ellos ¿Alguna otra vuelta al cole te tocará dar con alguna categoría, no? Si nos reciben así, yo me doy todas las que haga falta Pues vamos a seguir viéndoles que creo que va por edades Cada vez son un pelín más altos, pero con la misma ilusión Sí, exactamente, o sea, desde tres añitos creo que tienen los más pequeños Hasta doce o trece años tendrán los mayores, ¿no? Bueno, pues con los que quieras te puedes animar, Luis, a competir Con todos, sí, sí puede ser con todos Muchas gracias Nada, a vosotros Gracias, nada, a vosotros Miriam Polinez, una de las trabajadoras de ASADEMA No ha venido sola, ni mucho menos a esta carrera Qué bien acompañada, te vemos Sí, muy bien acompañada ¿Alguna de toda la asociación? Queremos colaborar, queremos intentar que la discapacidad sea un tema en toda la sociedad Y cómo no vamos a correr por una buena causa, el cáncer infantil y hay que estar presente en todo Ya habéis dado vuestra vuelta al cole Sí, ellos encantados de dar la vuelta Con este musicote, parecen esto unas olimpiadas como para venirse arriba, ¿no? Total, esto parece, eso, las olimpiadas Da gusto verles tan motivados con el deporte, con una actividad sana y unidos Sí, sobre todo son muy motivados Lo que quieren es, pues eso, que somos uno más en la sociedad Entonces, que cuenten con nosotros y nosotros vamos a intentar ir Y aquí ha sido como una vuelta al cole así simbólica Pero os acabamos de ver el Aigeron Running Festival también Corriendo tanto lo todo No os perdéis una A todo lo que se puede A todo lo que puede Tanto el puesto es el running La milla de aranda, el balonmano Porque casi todos los chicos que veis aquí son del ¿Juegan también al balonmano? Vale, sí Mira, aquí les tenemos a compro Del equipo inclusivo del balonmano Entrenamos todos los miércoles Y pues eso, que aquí donde haya que estar, Asadema va a estar Oye, donde pueda estar cualquiera pueden estar también los chicos de Asadema Enhorabuena por la labor, por esa vuelta al ruedo y sobre todo por no perderos una A lo que se puede apuntar A lo que se puede Eso es, todos Vamos a seguir viéndonos Muchas gracias A ti A ti ¡Gracias! Y están aquí unidos compartiendo la mañana de muchos de los equipos deportivos de Aranda, no les digo de todos, porque son muchos. Tenemos aquí a dos chicas representando al Villa de Aranda, a Naya y a Demia. Muy buenas chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Disfrutando el día. Pues nada, encantadas de estar aquí en un día tan especial en un colegio de Aranda. Es una pasada ver a todos estos niños unidos en esta marcha. Y vamos, es impresionante, estamos encantados. Y de la Arandina. Santi Pérez. Nuevo también de la Arandina este año. ¿Qué te parece? Todo está fiesta. Nada, muy especial la verdad, muy contento de estar aquí. A mí que me encantan los niños también y nada, un día muy especial aquí en Aranda y genial. Mira, están ya llegando los chavales, sois todos muy jóvenes. Es decir, podéis participar en la carrera, cuando acabe la última categoría os podéis meter vosotros. Y entre los equipos, de Aranda, de un deporte, de otro, ¿qué tal os lleváis? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Os conocíais? Sí, de vista. Yo soy fanática de la Arandina, pero nada más. Chicos, os voy a dejar ya aquí vosotros solitos, yo me voy a seguir viendo la carrera. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! El Cuerpo de Bomberos de Aranda también está hoy muy bien representado. Han venido unos cuantos y aquí tenemos con nosotros a Curro, muy buenas. Buenos días. Y a José. Hola, buenos días. ¿Primera vez que venís a la carrera esta? Sí, es la primera vez que participamos. ¿Y qué? ¿Qué os está pareciendo? Muy guay, muy guay. Tantas peques, mola un montón incentivar el deporte y todo. Curro, ¿tú sí que estuvisteis el año pasado? No es la primera vez, nos lo dijeron, que lo realizaban y estamos encantados en colaborar en este tipo de actividades, con todos los colectivos. Y que os vean los muchachos también correr, pasar. Y la unión de todos los equipos, todas las asociaciones, todas las fuerzas, está siendo muy deportivo, pero también muy festivo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Además, como desde Bomberos organizamos la San Silvestre Arandina, pues nos gusta participar en eso también. Ah, y también vais cogiendo ideas. Vale de organizar, pero también hay que participar. Porfa, porfa, enseñadnos bien, no la tapes, estas medallas que acabáis de estar compitiendo en los Juegos de Portugal con tantos. Sí, la verdad que ha sido una actividad muy completa porque, aparte de deporte, ha sido estar con compañeros de otros países. Y ha sido un placer. Ya estamos pensando en repetir el año que viene que va a ser en Estados Unidos. Muchísimo más lejos. Oye, no me acuerdo de todas las medallas, pero habéis ganado unas cuantas en Ballonman o en tenis. También en Cuerda y no sé cuál, alguna más hemos hecho, pero va, al final lo que mola es la unión. La unión de la gente del parque con otros colectivos también de policías, fuimos para allá. Y nada, y al final pues conoces a gente de otros sitios que luego puedes hacer convivencias también con ellos. A ver cómo está el nivel de los bomberos físicamente en otras partes, si están bien preparados o no. Sí, la verdad es que la competencia ha sido muy fuerte. Mira, estos ya van por edades, estos ya van rápido. Sí, sí, a estos chicos ya se les ve que corre bastante. Los bellezan y eso así ya trillan bien. Vamos a seguir viéndoles. Chicos, muchas gracias por participar y por contarnoslo. Vale, gracias a vosotros. A vosotras, gracias. Desde el Ayuntamiento de Aranda. También han querido participar en esta carrera, en esta vuelta al cole. Y aquí están disfrutándola. Espero que luego os veamos corriéndola también. Dos de los concejales de nuestro Ayuntamiento, Guillermo, de Innovación y… Y nuevas tecnologías. ¿Qué te está pareciendo? Hombre, pues la verdad que me parece al final muy bonito. Porque creo que hay que apoyar la serie de causas, en concreto contra la reducción infantil. Y yo creo que es algo que visibilizarlo también está bien. Y al final yo creo, bueno, que todos los niños, que haya apoyo de equipos, de bomberos y demás. Es algo que yo creo que hay que visibilizarlo y hacer ver, bueno, pues que existen estas enfermedades, pero que hay que luchar contra ellas y que hacer todo el apoyo posible. Esto promueve también ejercicio físico. Hay que visibilizarlo y hay que correrlo, Guillermo. Sí, también, también. Yo te animo a que en alguna de las vueltas salgas. Y José Antonio, concejal, bueno, cultura, festejos, las dos cosas de Ecuador aquí. Educación y hermanamientos. Todo, todo. Aquí está habiendo un poquito de todo. Sí, sí, hombre. ¿Cómo no vamos a apoyar estas iniciativas solidarias, verdad? Y la cultura, el deporte y la educación va todo junto. Y solamente comer y disfrutar a los niños desde bien pequeñitos, que casi no podían ni andar, es maravilloso. De verdad, estas iniciativas hay que agradecerlas a Colegio Veracruz, a todos los profesores, a toda la gente que ha participado, clubes deportivos, porque de verdad que es maravilloso. A ver, en ti confío plenamente que te des la vuelta, que sueles participar en las carreras de Aranda, te has corrido las 10 y quiero running, darás la vuelta al cole. Hombre, ya le hemos hecho a Guillermo y yo, ¿eh? Ya le hemos hecho. Al principio, al principio, sí, sí. Perdona por desconfiar del Concejal de Innovación. Pero con los más pequeños que van más despacio, ahí sí que podemos. Ya con los más mayores, igual ya es un poquito más complicado. Es que va por edades, va subiendo el nivel y esto ya… Sí, sí. …12 añitos así. Ahora ya no se los ve, ¿eh? Ahora ya vamos rápido. Ya trillas, bien. Vamos a seguir viéndoles y animándoles. Venga, muchas gracias a vosotros también, ¿eh? Muchas gracias. Tienen enfermedad en semi-infantil, pero nada les quita las ganas de vivir el amor por el deporte. Hoy, 700.000 alumnos este año están celebrando la vuelta al cole. Más de 2.000 colegios. Ese fuerte aplauso para todos aquellos que han decidido colaborar y participar, como ahora ni ha podido, porque la investigación salva vidas. Felices. Porque un juego no es posible. Morar el juego no es posible. ¡Gracias! 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 No sospecho que los directores del Colegio Veracruz estaréis increíblemente orgullosos. Guillermo y Rebeca, muy buenas. Hola. Buenas. ¿Orgullosos, contentos? Mucho, la verdad. Muy ilusionados y, bueno, súper contentos al final del ambiente que hemos conseguido. Festivo y ambiente y llenazo. ¿Cuántos colectivos, clubes han venido? La verdad que estamos súper agradecidos, ya digo, a todos los clubes deportivos, asociaciones y demás. Siempre el deporte, la verdad, pues que es un mundo que se vuelca con este tipo de causas, pero hoy ha sido increíble. Tenemos a jugadores del Balomano Villaranda, tanto de la sección masculina como la femenina, jugadores de la Arandina, los bomberos también han estado, Ruk Villaranda, de Proal Aranda de Padel, también muy ilusionados también cuando ha venido a Sadema. La verdad que no podemos estar más contentos. Concejales y todos los chavales del colegio súper arriba. O sea, lo están viviendo como una prueba deportiva, pero como una gran fiesta. ¿Habéis podido también hacer un homenaje, una foto de familia con todos los clubes? Dier, o jornada redonda, ¿no? La verdad que, bueno, la idea principal es eso, es concienciar a todo el mundo de, pues eso, de ciertas enfermedades, de cómo tenemos que todos participar y unirnos contra esta, no sé si decirlo lucha o con esta concienciación desde que son bien pequeñitos. Y es lo que decimos, que al final es una prueba deportiva, pero ganamos todos con esto. La vuelta al cole. Eso se llama. La vuelta al cole, también que simboliza lo que decían los niños que pueden volver, que pueden reincorporarse al cole. Y en este caso, la vuelta a vuestro patio que habéis convertido en un circuito, y yo creo que todo el mundo lo ha disfrutado. ¿Han ido corriendo desde pequeñitos hasta los mayores? ¿Hay niveles? Sí, sí, nada, desde la escuela infantil, desde dos añitos que lo han hecho esta mañana, y pues eso, que todos vean que al final hay enfermedades que se superan y que se vuelve al cole, eh, tras ello. Entonces, bueno, creo que se ha conseguido, así que ilusionadísimos. Y aquí están, cuando vuelvas al cole, tus amigos esperándote para compartir contigo, para animarte, para seguir apoyándote, y también esto fomenta un tipo de vida saludable, de hacer ejercicio, deporte, lo estáis juntando todo. Exacto, hemos estado toda la mañana con el corazón en un puño por la lluvia, estaban ellos muy ilusionados con hacer la carrera, siempre toda la mañana preguntándonos si la podíamos hacer y demás, y la verdad que contentos, porque al final se ha podido hacer, y ya digo, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos a todos. Pero si tenéis el patio techado, ¿qué pasa que llueva? No, bueno, hay parte que está techada, pero otra parte que está descubierta, y siempre cuando llueve, pues se puede haber algún resbalón, así que mejor así, que no llueva. Bueno, pero ya te digo que con lo eufóricos que están, caen cuatro gotas, y les dices que lo cancelan y se... no. No, no, no era opción, no era opción. Hubieran querido salir. El año pasado, la primera vuelta al cole, esta carrera contra la leucemia, supongo que sería, como este año, un exitazo, un buen ambiente, repetirla. Esto ya va a ser programado, nos lo apuntamos en el calendario de la Veracruz. Por supuesto, por supuesto, esto ya va a ser para todos los años, así que es una fecha para aguardar. Pues ya sabemos, entonces, en Aranda... Suena a continuidad, no puede ser de otra manera. ¿Vosotros también la habéis hecho? La vuelta al cole. Bueno, yo este año no. Pues a dar ejemplo, cuanto más esperes y más mayores sean, más va subiendo el nivel. La verdad que sí, la verdad que sí. Lo que has dicho tú, además, que al final, implicarles en algo deportivo, en esa vida saludable, que bueno, pues que lo vean, que lo vean. Y que lo veáis ustedes también, porque están corriendo ya los mayores y ya corren bien. Chicos, muchísimas gracias a la dirección. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.